¿Qué tal amigos y amigas? Pues ya llegamos del Paseo del Lago, ya estamos aquí en mi jardín disfrutando de toda esta naturaleza. Bueno, pues allá no salí en la película, pero aquí estoy. Y vámonos para que vean ese recorrido que dimos por el lago, ¿ok? Bueno, pues aquí estamos. Saludos amigos y amigas, hermosa comunidad de YouTube. Hoy es un día especial que ando aquí con mis nietos en el lago, en el lago Michigan, en Chicago, Illinois. Andamos aquí con la familia. Y miren, quiero hacerles un video para que vean lo que hay aquí, miren cuántas rocas. Miren, allá están mis nietos, los dos de camisa blanca y mi esposo. Mi esposo trae la cachucha azul y andan jugando con las piedras que se encontraron aquí. Hay muchas piedras, piedras preciosas, hay piedras de colores. Y pues yo no conozco mucho de piedras, pero estoy aprendiendo. Miren, ahí sí pueden observar, allá abajo del agua, hay bastantes piedras. Y mi nieto Romeo, él es un colector de piedras preciosas. Él colecta rubices, esmeraldas, diamantes, de todo tipo de piedras. Y aquí hay unas piedras que sé que se llaman ágatas. Yo las he llevado de aquí. Y miren este, miren todas las piedras que hay aquí. Miren, aquí está esta. Esta, esta blanca. Y pues hay muchas, muchas piedras más. Y tienen unos colores espectaculares las piedras. Miren estos cómo andan entretenidos tirando piedras al lago. Hoy es un día bien esplendoroso. Está a 80 de grados Fahrenheit. El sol está bastante fuerte. Pero aquí está fresco. Aquí está bien fresco. Y ellos andan entretenidos tirando piedras al agua. Y Romeo las anda sacando. Las piedras bonitas. Y yo, pues como yo soy la que filmo. Como yo soy la que filmo, pues este. Que ahorita a ver si salgo yo también aquí en la película, en el video. Y miren, como ya pueden ver, Romeo ya viene con las manos llenas de piedras. ¿Qué encontraste, Romeo? A ver. Enséñame. Oh, encontraste esa chiquita que parece un corazón. Y encontraste esta otra. Oh, sí, guau. Es amarillita. Ok. Sigue buscando. Sigue buscando piedras preciosas. No, pues estos niños andan encantados. Cuando eran bien chiquititos, ellos como de 3, 5 años, aquí siempre los traíamos. Pero ahora ya, ya este, hacía tiempo que no los habíamos traído. Y pues andan felices. El grande ya tiene, va a cumplir 18 años en noviembre. Este tiene 16, Romeo. Este, Giovanni. Y mi esposo, pues, él es el abuelo, él es el papá de los pollos, de los pollitos. Y pues aquí andamos en un suburbio de Chicago. Este, voy a darles una vista panorámica para que vean cómo está aquí. Y nos vinimos a este lugar que no tiene mucha playa, pero tiene muchas piedras. Porque no me gusta mucho la arena, se pega mucho en los zapatos la arena y luego se la lleva uno para los carros. Entonces, por aquí, este, yo ya junté algunas piedras. Les voy a enseñar. Y pues estas piedras son piedras ornamentales que se pueden poner en las macetas para... Para adornar... Para adornar, este, nuestros jardines. Miren. Miren esta. Y lo bonito que tienen estas piedras es que tienen cristalitos. Brillan, en el sol brillan como si tuvieran este... Pues sí, como si... Es que tienen cristales, por eso brillan. Bueno, pues... Queridos amigos y amigas, los dejo con... Con esta vista de las piedras. Hay muchas piedras allá que no puedo sacar. Están muy, este, aprensadas. Por ejemplo, aquí está esta. Aquí están estas, miren. A ver si ustedes las pueden apreciar muy bien. Porque yo aquí con el... El sol que está tan fuerte no puedo... Ni se ve la pantalla. Miren, esa la quería sacar de ahí. Ya está como prensada dentro de la roca y no la puedo... Está bien dura. No, no, ni se mueve siquiera. Esa está bonita. Aquí hay más. Y pues a mí me gusta también colectar piedras. Les cuento. Miren esta. Pues no se pueden sacar. Están muy duras. Bueno, pues los invito a que le den like a este video. A que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. A que comenten y compartan los videos. Miren, allá hay más rocas. Y nos veremos en un próximo. Chao, chao. Adiós. Bueno, pues aquí mi esposo se encontró todas estas piedras. Miren qué bellezas. Se las va a llevar. Y va a ser un proyecto con estas piedras.